¿Qué tal? Buen día. Le deseo que tenga un excelente martes. Afortunadamente la pandemia del COVID-19 vive un periodo de bajo nivel en gran parte del país. El proceso de vacunación de los diferentes grupos de edad que se han aplicado ya a 47 millones y medio de mexicanos ha venido a dar confianza a la población sin perder de vista que aún con las dos dosis aplicadas aún hay que seguirse cuidando y sobre todo cumplir las disposiciones de salud que nos marca la autoridad. Y esto porque la Ciudad de México al día de hoy, 6 de julio, es la entidad con mayor número de casos activos con 12,546. Y es que si bien aún preocupa el COVID-19 a muchos mexicanos, otros ya están dejando de usar el cubrebocas. De acuerdo con la encuesta del periódico El Financiero, los datos indican que en febrero de este año 66% de los ciudadanos usaba la mascarilla todo el tiempo. Para junio bajó hasta 45%. Otro punto, en enero de este año 64% se desea muy preocupado. Para junio bajó hasta 56%, es decir, la mitad de la población ya no teme al contagio del COVID. De los que se manifiestan todavía preocupados, un 64% considera que aún deben mantenerse las restricciones. Sin duda que la necesidad de las familias de salir a trabajar para mantener su ingreso, de los negocios para abrir y mantener su actividad económica, es lo que ha llevado a que se mantenga el semáforo amarillo. Pero todos debemos de contribuir a que avance a verde y a que se termine ya esta pandemia. ¿Cómo? Cumpliendo las disposiciones que nos marca la autoridad, lavarse las manos, el cubrebocas y la sana distancia son indispensables y sumamente útiles. Hasta aquí le dejo este comentario.